Hola mía Youtube soy Lalo628 En la segunda parte del video con la balacera, con el tanque, ahora ya era un vehículo de policía acabo de terminar de grabar ahorita, para hacer algo ya, una terminé de grabar y otra vez empecé bueno no lo alcancé a grabar bien ya saben porque me detuve ahí me detuve con el... con los furgones y que lo quede agarrar por el carro del bomb no pude, nada, nada, bueno ¡eh! lo tomé, que bien sea cañito furgón, perfecto aquí brincalo, 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 brincalo eso y no tengo un carro por el que lo quiera pasar a ver si no lo han visto agábreme que yo tengo un... voy a colocar aquí, gracias dejamos un regalito no, 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 no bueno, tengo invencibilidad tómalo sale del vehículo sale del vehículo, gracias vamos, 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 vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos a chocar, vamos vamos a chocar, vamos a chocar, vamos a chocar,mó de película, de película, ¡uh! que de película más de cinematográfico y el de él lesotó la llanta de atrás yo llego llego lento proyecto tanque 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 no conmigo ahora conmigo Sube este alarme ¿Ustedes también va igual de lento que el otro o que? Toma otra vez Queda en el otro lado Ay Sube Toma Toma No puedo ir para atrás No la mira No te lo dice el avión Oh Toma otra vez 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 Toma otro Toma otra vez son indestructibles sí no 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 bien eso le di le doy le doy bien me doy a ver si le doy eeeh mi capa se me voy a encontrar no 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 tómala me suba la barra me voy a caer hay una y otra hay que me une un pulcito me voy a tener un pulcón pero si no me quiere caer en pulcones no sabe van a tener sus balazos pero bueno no me dispare me arranca estorba no 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 video. Bye bye.